El líder del sindicato, exlíder del sindicato, Carlos Romero de Champs, tiene en este momento cuentas bancarias congeladas, aseguradas. ¿Hay una investigación en particular de él? Santiago. Se han presentado dos denuncias en contra de Carlos Romero de Champs y sus familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República. Se solicitó el aseguramiento de las cuentas bancarias y de bienes inmuebles al Ministerio Público Federal. Hay que recordar que el Ministerio Público Federal es el que tiene la competencia para el aseguramiento de bienes inmuebles y se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y, por otro lado, se presentó una vista ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidad de naturaleza administrativa. Se ha denunciado por enriquecimiento ilícito y se ha denunciado por lavado de dinero. Muchas gracias. ¿Hay un momento, doctor? A ver, bueno, ¿qué les parece si este cuadro se les entrega, pero con los anexos, que tengan más información? Y lo mismo este último tema, para que tengan toda la información. Y nos vemos mañana.